Con el propósito de evitar accidentes en las vías del tren, la Dirección de Protección Civil del Estado emprendió una campaña de prevención en las dos escuelas que se ubican aledañas a las vías del tren en los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Calera. Lo anterior lo dio a conocer el jefe de verificación de la dependencia, Carlos Ibarra. Bueno, este programa, bueno, instrucción del señor secretario general y el capitán Felipe Muñoz, estamos llevando a cabo en las primarias que están circundantes a la vía del tren, una campaña de difusión de prevención de accidentes para lo que es evitar mayor accidentes en las vías del tren. Tenemos, bueno, esto es en coordinación también con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y mismo Ferromex, estamos teniendo unas reuniones mes con mes y estos son unos avances, parte de difusión y se va a llevar a cabo, iniciamos hoy aquí en lo que es Zacatecas Capital y se va a llevar a cabo en todos los municipios que tienen colindancias en lo que es la vía del tren, escuelas, secundarias, sobre todo esto es donde nos puede ayudar o colaborar un poquito más para la difusión de una campaña que nos pueda evitar más accidentes. Bueno, ahorita nada más tengo lo que es un dato de aquí, un aproximado de que Zacatecas, Guadalupe y Calera, estamos hablando de alrededor de dos escuelas, entre secundarias y primarias y jardín de niños. Bueno, específicamente estamos viendo que cuando viene el tren, primero que nada, respetar las señales de alto, no quedarse jugando en el tren, si ven el puente peatonal, cruzar el puente peatonal y sobre todo los niños, concientizar a los padres de que si viene el tren o lo alcancen el tren o que hagan todo lo que es pertinente cuando llega uno a una estación o a una cruce de vía, pues hacer el alto total y verificar o constatar que efectivamente no venga y hacer todo lo posible para cruzar de manera atenta y de forma que no tengamos un incidente o que nuestro carro quede abrilado ahí en lo que es la vía del tren. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.